Si una ley secundaria corrige la ley suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional reconsiderado por quien lo reglamenta, que podría vaciar las fórmulas constitucionales. Bastaría con tener el control de la oportunidad. Una mayoría simple podría dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes. Bajo el concepto de industria petrolera, el artículo 3º de la vigente ley reglamentaria señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes. El proyecto de reforma reduce esa suma, reconsidera el contenido de las áreas estratégicas y con ello el alcance del artículo 28. Algunas actividades que tenían carácter estatal pasan a otras manos, otros patrimonios, otros intereses, sociales o privados, nacionales o extranjeros. No digo que sean ilegítimos, solo digo que son otros. Para los fines de este análisis es suficiente. ¿Significa todo ello que se privatiza petróleos mexicanos? Esta es una materia central sobre el rumbo seguido por la Constitución y en consecuencia acerca de la constitucionalidad de los proyectos. La respuesta depende de a qué llamamos privatización y de la franqueza con la que expongamos el problema. La discusión en la forma en que a veces se plantea puede convertirse en el árbol que nos impide ver el bosque. No se venden los activos. Pero, ¿es esta la única forma posible de privatización? En rigor, lo que se privatiza es una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Es la secuencia del proceso de reducción que ha sufrido el Estado. Aquello es indudable, tanto si nos atenemos al hecho de que el Estado deja de ejercer ciertas funciones, como si reinterpretamos el precepto constitucional y reelaboramos sus consecuencias para reducir el alcance de la exclusividad estatal a modo para el siglo XXI. Privatizar es extraer de la competencia exclusiva del Estado los bienes, las funciones o las decisiones de la industria del petróleo. Si Pemex es pilar de la nación, conviene que ésta retenga con racionalidad el control de su pilar. El proyecto remite a la propia empresa poderes que la desembarazarían de trámites prolijos e imprimirían un paso ligero a la gestión. Vale como regla para cualquier empresa. Sin embargo, Pemex no es cualquier empresa. Esto explica el control, aunque no el exceso. Se debe cumplir la función sin abrumar a la industria estratégica. Siete. Muchas cosas han cambiado en la vida del país. Enhorabuena. Otras no debieran cambiar. No debiera modificarse la voluntad de sortear el imperio de las circunstancias y dejar a salvo la continuidad en el ejercicio de nuestras decisiones soberanas. Hay muestras formidables de esta determinación. Recordaré una que viene a la mente cuando se examinan temas de esta naturaleza. Un ilustre mexicano advirtió, en una hora infinitamente más oscura que esta, que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta, una puerta, don Raúl, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizás no podremos cerrar la mañana. Y no se trata solamente de una puerta para la inversión en cierta actividad industrial. Por eso me parece válido, y de ninguna manera sentimental o retórico, mencionar aquí la advertencia a la que me acabo de referir, expresada en Chihuahua el 26 de enero de 1865, mientras su autor recorría con la República a cuestas algo peor que el desierto. No estaba perdiendo el tiempo. Ha transcurrido un siglo y medio desde entonces, y quizás ha flaqueado la memoria, pero no ha variado la necesidad de imaginar alternativas que dejen a salvo el derecho de los mexicanos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!